Hola Shavots en este pequeño video les quiero pedir una disculpa por no poder subir un especial decente de navidad pero aún así les quiero desear a todos ustedes una muy feliz navidad espero que les hayan regalado lo que querían y que se la pasen bien en compañía de sus familiares y amigos eso es todo hasta la próxima gamers. Gracias por ver el video